En el busto José Martí, ubicado en una de las principales vías de la capital, se realizó esta cantata para rendir homenaje al poeta y prócer cubano que pasa a la inmortalidad exactamente un día después del nacimiento de Sandino. Hombres como ellos que supieron vivir, que supieron luchar, nos han dejado un legado de unidad. José Martí es hablar de la Cuba heroica, es hablar de Fidel, de Raúl, es hablar de la Cuba que es un símbolo de solidaridad en todo el mundo. La juventud reafirmó su compromiso de lucha y amor depositando una flor como símbolo de respeto al poeta que transmitió la paz a Latinoamérica. Y en esta tierra de Sandino y Rubén tenemos el compromiso y el deber de rendir homenaje a esos hombres que son de los muertos como el comandante Carlos que nunca mueren. José Martí, junto a Sandino, junto al Che, junto al comandante Eterno, Hugo Chávez Frías, todos los días nos dan amor desde el tránsito de su mortalidad, porque están más vivos que nunca en estas luchas por la paz, en las luchas por nuestros modelos de salud comunitario preventivo. José Julián Martí Pérez es el nombre completo de este escritor y político de origen cubano, nacido el 28 de enero de 1853 en La Habana y fue asesinado el 19 de mayo de 1895 por una columna española en la zona de Dos Ríos. Con imágenes de Agenoro Bando les informó Jimmy Altamirano.